Para aprender fácilmente lo que son los factores de un número, vamos a ver el siguiente ejemplo. Se nos pide hallar a los factores de 45. Entonces, para resolver esto, lo que tenemos que hacer es buscar a todos aquellos números que, al multiplicarse y al formar parejas de 2, den como resultado 45. De acuerdo a lo que acabo de mencionar, la primera pareja de números que se me ocurren son 1 y 45, ya que 1 por 45 nos da como resultado 45. A ver, sigamos buscando. Otra pareja de números que al multiplicarse nos da 45 es el producto de 9 por 5, ya que dicho resultado también es 45. Otra pareja posible vendrían a ser 3 y 15, ya que 3 por 15 también da como resultado 45. De esta manera, hemos hallado a todos los posibles números naturales que, multiplicados en pareja, dan como resultado 45. Ahora me dirás, profesor, está bien, le he entendido todo hasta ahí, pero ¿quiénes vienen a ser los factores de 45, que es justamente lo que nos interesa? Bueno, te comento que los factores de 45 son todos estos números que hemos hallado por aquí. Es decir, 1, 45, 9, 5, 3 y 15 vendrían a ser los factores de 45. Entonces, según todo ello, como conclusión final vamos a tener lo siguiente. Si un número, al multiplicarse con otro, genera cierto resultado, vamos a poder decir que dicho número es factor de ese resultado. Continuamos con el siguiente ejemplo, se nos pide ya a los factores de 24. Entonces, para realizarlo, vamos a buscar a todos aquellos números que al formar parejas de 2 y multiplicarse, dan como resultado 24. La primera pareja de números que se me viene a la mente es 1 y 24, ya que 1 por 24 nos da 24. Otra pareja que podemos tener es la que está formada por 2 y 12, ya que esa multiplicación también nos da 24. Si continuamos buscando, también hallaremos a 3 y a 8, ya que dicha multiplicación también da 24. Y finalmente, la última pareja que vamos a poder encontrar está conformada por 6 y 4. De esta manera, hemos hallado a todas las posibles parejas de dos números que al multiplicarse, dan como resultado 24. Por lo tanto, vamos a tener como conclusión que todos esos números vienen siendo los factores de 24. Por último, podemos mencionar qué factor viene a ser lo mismo que divisor. Por ejemplo, en este caso, sería lo mismo mencionar que 6 es factor de 24 o que 6 es divisor de 24, ya que ambas expresiones tienen idéntico significado.